Te traigo unos juegazos para tu móvil, quédate, vamos con la intro, comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video. Vamos a comenzar con el primer juegazo que se llama Evolution 2 Battle for Utopia. La evolución continuará y finalmente llegó la esperada secuela de éxito de culto de ciencia ficción. Te espera la historia sobre el universo de Utopia desde un nuevo punto de vista. En este segundo episodio no se pierde esa atmósfera única que hizo que Evolution sea un éxito entre millones de jugadores. En el modo de juego presenta un cambio revolucionario. Evolution 2 es una explosiva combinación del género RPG, estrategia y disparos en tercera persona. Prepárate para disfrutar una atrapante historia con giros inesperados. La historia se desarrolla en el planeta Utopia. Antes era un centro turístico galáctico para multimillonarios. Ahora es un infierno repleto de forajidos, despiadados, monstruos, robots de combate. Tiene lugar una impiedosa guerra de todos contra todos. Viverás en un mundo de incesantes batallas, donde deberás usar las armas más poderosas y el ataque sónico y el poder del personaje principal del juego, el Capitán Blake. Obtuvo sus superpoderes como resultado de un peligroso experimento y está preparado para usarlo con todos sus oponentes. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que se llama Nike Stream. Este super juegazo que ahora está en varios idiomas, en mandarín, japonés, malayo y inglés. Es un juego así como compras en línea. Es un juego donde tú tienes que ir montado sobre una patineta, un patinete, y evitar todos los obstáculos que se presenten en tu camino. Tiene varios retos y evitar que te peguen todos esos obstáculos. No pierdes. Y vamos con el siguiente juego que se llama Mad Zombies. Un juego de zombies offline. Este juego continúa con la aventura de asesino de zombies. El mundo entero sigue siendo retenido por zombies. ¿Esta guerra se completará? Depende de ti. Tú eres el sobreviviente del tirador. Tu objetivo, como muchos otros juegos, es... disparar a todo lo que se mueva, detener a todos los muertos de un disparo en la cabeza para salvar tu bala, y debes de mantener tu dedo en el gatillo y disparar lo más rápido que puedas, porque si te llegan, vas a morir. La necesidad de supervivencia es de convertirse en cazador de zombies. Y cazadores hay muchos. Hay cazadores que... que cazan locos. Y vamos con el siguiente juego que se llama Hot Wheels Raves Off. Todo lo que te encanta de Hot Wheels, ahora hecho en realidad en este genial juego de carreras. Corre más de 30 actos de Hot Wheels a lo largo de 40 pistas de carrera con una física de locura. Expulsiones de propulsores, bucles, saltos... En fin, tantas cosas que puedes ocurrir en esta pista anaranjada de Hot Wheels. Mejora y construye tu colección de autos de Hot Wheels. Desafía a tus amigos y al mundo en el mundo de modo de multijugador competitivo. Hot Wheels Raves Off es adrenalina pura que va a dejar satisfecho al piloto que llevas dentro. Pero descarga este juego que es totalmente gratis. Te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Y vamos con el siguiente juegazo que se llama Iron Blade Medieval Legends. Ni la fe ni el linaje hacen a un héroe. Hazte con una espada y conviértete en uno. Forja tu destino épico en Iron Blade. Un emocionante juego RPG de acción ambientado en una Europa medieval repleta de guerras, terror y magia. Explora un mundo de fantasía. Aventúrate con tus gráficos de calidad de consola y un sistema de combate innovador fácil de utilizar que hará que te metas de lleno en las emocionantes luchas. Consigue armas increíbles para tu cazador de monstruos. Explora impresionantes ubicaciones reales, mazmorras, que podrán aprueba todas tus habilidades contra millones de jugadores mientras construyes tu propio reino y participas en apasionantes desafíos. Se acerca un ejército de demonios y no hay castillo que esté a salvo de su sed de sangre. Y es momento de pasar a la acción. Empuña tu espada y conviértete en un cazador de monstruos y cumple la profecía para acabar con sus almas. Devela un complot repleto de intriga y traición mientras luchas en las desafiantes misiones de la historia de este juegazo. Explora el mundo oscuro en la Europa medieval, llena de guerreros épicos, monstruos y misterios. Aventúrate por estas ubicaciones impresionantes. Rompe los límites de los juegos RPG, desde lucha contra caballeros demoníacos hasta pasar por la espada con vampiros en una mazmorra en Transilvania. Si te gustaron estos juegazos, pues dale un super poderoso, un buen like a este video. Si eres nuevo por aquí, pues que esperas amigos, suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo o escuchando.